Era una risa, mirá. De diez personas que nos cruzábamos, ocho, señor, señor, español atravesado, ¿no? Iba Perón, Iba Perón. Iba Perón. Quieren ver la tumba de Eva Perón. Claro, ajá. Y... Iba Perón. Y lo más lindo que yo también buscaba. Ajá. Bueno, le pregunté a un... Es difícil. Una vez fui y era... Era imposible de... Era... Era muy difícil para buscar la tumba de Eva Perón. Sí, sí, sí. Bueno.